Cerca de 25 mil maestros y maestras con derechos de carrera aprobaron el concurso docente y en este momento se encuentran en periodo de prueba, así que este video va dirigido a cada uno de ellos. ¡Hola mi profe curioso! Nos acercamos a la fecha donde será evaluado nuestro periodo de prueba. Muchos de ustedes estaremos en estos últimos meses ya recopilando todo el tema de las evidencias, teniendo todo listo para aprobar este periodo de prueba. Pero este video va dirigido a los maestros y maestras con derechos de carrera que tienen su vacante temporal y que están en este momento, valga la redundancia, en un periodo de prueba y que van a aprobar este periodo de prueba. ¿Cuál es el paso a seguir? Ya ellos declararon su vacante definitiva como temporal mientras están en este periodo de prueba. Algunos lo hicieron para ingresar su título de maestría y subir quizás de la 2 AM a la 3 AM. Y bueno, vamos a ver entonces qué dice la norma para este último paso para ellos, para estos maestros. Y eso lo encontramos en el decreto reglamentario del concurso docente, en el artículo 37, donde específicamente habla de los docentes con derechos de carrera, derechos laborales y la vacancia temporal del empleo del cual es titular. Bueno, aquí nos habla que los derechos o el servicio, el servidor, perdón, con derechos de carrera que pertenezca al sistema general o a un sistema especial o específico administrado y vigilado por la Comisión Nacional del Servicio Civil que haya superado el concurso y sea nombrado en periodo de prueba, es decir, usted, maestro que está viendo este video, tiene derecho a que la entidad donde ejerce su cargo de carrera declare la vacancia temporal de su empleo mientras cumple el periodo de prueba en el empleo docente o directivo docente. Eso ya ustedes se supone que lo hicieron si en este momento están en periodo de prueba. Ya ustedes pasaron la solicitud de que su vacancia se declarara como temporal mientras cumple este periodo de prueba. ¿Qué va a pasar ahora? Dice, una vez concluido y superado con éxito, es decir, de superar el periodo de prueba, para los docentes que traían derechos de carrera procederá su actualización en el escalafón. Recuerden que ustedes en el anterior empleo, por ejemplo, yo coloqué este ejemplo de la 2AM. Entonces, al aprobar este periodo de prueba, se les va a actualizar el escalafón. Ya no será 2AM, sino 3AM. Y para los servidores con derechos de carrera en nuestro sistema general o especial o específico de carrera administrativa, se procederá a la inscripción en el escalafón. ¿Quiénes van a ser inscritos en el escalafón? Los que estuvieran en otro sistema general que no sea el de docente. Estaban en otro sistema general de carrera administrativa, no el de docente. Entonces, a ellos sí los inscriben al sistema general de carrera administrativa docentes. Pero a aquellos que ya eran docentes y tienen su vacancia temporal, se les hace la actualización si es necesario. Porque algunos quizás, y puedes también pasar, que estaban en periodo de prueba o estaban en otro cargo y simplemente lo hicieron como para trasladarse a otra ciudad. Y su escalafón quedó igual porque no iban a ingresar título ni nada. Pudo haber pasado. Entonces, para los servidores con derechos de carrera, a ellos se les va a actualizar el escalafón. Y los que vengan de otro sistema de carrera, pues se les va a inscribir en el escalafón. Previo, obviamente, aprobando los requisitos. Ahora, en caso contrario debe regresar al empleo en el cual es titular de derechos de carrera. ¿En cuál caso contrario? En el caso de que no apruebe el periodo de prueba. Bueno, puede pasar. No se ve tan común, pero puede pasar. Si no pasa, entonces, si no aprueba el periodo de prueba, debe regresar a su anterior empleo. El educador que tenga derechos de carrera con los decretos 2277 o 278, tiene dos días siguientes contados a partir de que quede firme la calificación del periodo de prueba. Debe manifestar, y ojo con esto, debe manifestar por escrito a la respectiva entidad territorial certificada en educación si acepta o no continuar el nuevo cargo. Yo recuerdo que hicimos un video hace unos meses, o no sé si el año pasado, creo que el año pasado con la abogada Marcela Ramírez, donde ella decía cuidado con estos dos días siguientes porque muchos están en temporada navideña y se acerca pues en la temporada navideña y están con todo este tema y se les olvida que deben pasar esta carta o esta solicitud donde ustedes manifiestan si aceptan o no continuar con el nuevo cargo. Estoy hablando con los docentes con derechos de carrera que tienen su empleo anterior en vacancia temporal. Deben manifestarles a la entidad territorial certificada si acepta o no continuar con el nuevo cargo. En caso de continuar con... dice dos días siguientes. Aquí queda la duda si son hábiles o calendario. Sin embargo, si a usted lo evalúan, por ejemplo, un lunes, pues tendría martes y miércoles para hacer esta carta y manifestarle por escrito a la entidad territorial. ¿A cuál? A la que está actualmente ejerciendo este periodo de prueba. En caso de continuar en el nuevo cargo, es decir, se aceptó y continúa en el nuevo cargo, la Secretaría de Educación de la respectiva entidad territorial certificada dentro de los tres días siguientes a la comunicación de que trata el inciso anterior, es decir, después de los dos días que usted tiene para manifestarle si acepta o no, la Secretaría de Educación debe oficiar a la Secretaría de Educación de origen, si usted viene de otra entidad territorial certificada, usted no tiene que decirles a ellos que acepta o no acepta. Ustedes les dicen al que está actualmente si acepta o no acepta y ellos tres días después de que usted acepte, deben manifestarles a la entidad territorial certificada o oficiarles para que decrete la vacancia definitiva del cargo en que se encontraba en vacancia temporal. Es decir, en resumidas cuentas, usted está en periodo de prueba, se acerca su evaluación ahorita finalizando noviembre, iniciando diciembre para algunos, pasó el periodo de prueba un día lunes, es decir, le calificaron el día lunes, tiene martes y miércoles para que acepte, le haga un oficio a la entidad territorial certificada donde está actualmente, le haga un oficio y le diga que acepta la vacancia o el nuevo cargo y en ese caso, la Secretaría de Educación, donde está actualmente, ellos van a tener tres días para informarle u oficiar a la entidad territorial certificada de donde usted venía, que usted pues se queda en el nuevo cargo y que declaren ya no esa vacancia temporal, sino vacancia definitiva. En caso de no continuar en el nuevo cargo, usted dice, no, no acepto, me voy a devolver, el educador debe reintegrarse a su cargo de carrera docente ante la entidad territorial certificada de origen dentro de los tres días siguientes a la comunicación de quien trata el inciso anterior. Usted dice, no acepto, me devuelvo para donde estaba. Recuerde que si se devuelve, se devuelve a su anterior escalafón. Entonces, después de que pasen esos dos días que usted tiene para notificar si acepta o no, va a tener tres días a partir de esa comunicación para que se presente nuevamente a su anterior cargo, a su anterior empleo. De haber obtenido una calificación no satisfactoria, igualmente, si no aprobó el periodo de prueba, pues tiene los mismos tres días hábiles. Aquí se habla de días hábiles para que retorne a su entidad territorial certificada de donde viene. Parágrafo 1. Los educadores con derechos de carrera, rigidos por el 2277 o 1278, que superen este proceso de selección y sean nombrados en periodo de prueba, conservarán si solución de continuidad a sus condiciones laborales. Lo que ustedes vienen... Y ojo con este, porque esto es importante. ¿Qué quiere decir eso? Que ya a usted le van a actualizar el escalafón docente y el próximo año 2025, pues, le van a poder actualizar... O, perdón, van a poder participar del proceso de selección del concurso de ascenso porque ya usted conserva sus derechos de carrera. Le actualizaron su escalafón y de una vez puede concursar el próximo año en la segunda convocatoria del concurso de ascenso y reubicación salarial. Bien. Entonces, continuando con esto, es importante que se sepa que ustedes van a continuar o van a conservar sin solución de continuidad las condiciones laborales. Es decir, su cargo de origen solo podrá ser provisto de manera temporal, lo que se ha hecho hasta el momento. Si no supera el periodo de prueba, pues, usted regresa normalmente. Y el parágrafo 2 dice, durante el periodo de prueba, el docente o directivo docente no puede ser trasladado, salvo que sea por razones de seguridad, de acuerdo con lo dispuesto en el parágrafo del artículo. Bueno, allí lo que mencionan anteriormente. Así que, mis profes con derechos de carrera, atentos porque solamente van a tener dos días para oficiar a la entidad territorial certificada si acepta o no. Dos días siguientes a la calificación del periodo de prueba, si acepta o no el nuevo cargo. Y si acepta, pues, ya simplemente usted termina su proceso allí, le actualizaron su escalafón y se queda allí. Si no acepta, recuerde que después de esos dos días va a tener tres días para regresar a su anterior empleo. Si te gustó este video, dale like, compártelo con uno de esos 25 mil maestros que están en esta etapa de periodo de prueba y que tienen derechos de carrera y que además el próximo año van a poder participar del concurso de ascenso. No olvides suscribirte y nos vemos en una próxima oportunidad. ¡Suscríbete al canal!